Música Aprovechar el tema de los lobos es mejor Música 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 Ok, no, ok. ¡Gracias! ¡Ya, mamá! ¡Gracias! 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 A menos que esté cazando activamente, yo en verdad... ¡Gracias! 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 ¿Puedo reiniciarlo? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 O me vas a estar diciendo todo el rato que le he cagado, y ya está. ¿Quiero repetir la misión? ¿Va a tener que alejarme, rollo, mucho y volver, o qué? Sí. ¿Va a tener que alejarme? Ok. En cuanto lo vea, le voy a pegar un tiro. ¡Ah! 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 Ya, mamá. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Ah! ¿Se ha suicidado? 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 Otro cazador llegó hace unos días contando una historia que ya conocía. Un ciervo con un asta de 15 puntas inmune a las balas de mosquete. Le daban una y otra vez, pero el animal siempre se levantaba. Supongo que un cuchillo en la garganta funcionaría. Lo difícil es acercarse. Vale, ¿y dónde se supone que está esta misión? Un... ¡No! Un... ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, qué daño me he hecho. Au. Qué daño me he hecho. ¿Has a dónde sale? Es que no da vueltas por un sitio concreto. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no, sí. Da vueltas por... No. No da vueltas por un sitio concreto. Ese es el problema. Si fuese el caso, pues nada, simplemente observas, miras de un árbol, subes, saltas y ya lo tienes. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y si me suicido? No puedo suicidarme. Vaya.